Universitario de Deportes, Walter. Así es Juan, este estadio tiene mucha historia, mucha historia en este estadio y de verdad es algo grande y espectacular volver a la cadencia del estadio Lolo Fernández. Chicos, si quieres podemos hacer el recorrido antes que hagan las declaraciones. Vamos con el recorrido, acá ya han jugado innumerables partidos contra la U y con la U. Ahí va, lo viste con la trinchera. Eso fue el año 1995. Acá en este estadio entrenó el Santos del Pelé en 1960, el Bayern Munich de Alemania en 1971, entrenó la selección francesa, Tom y Lorquette y Carlos, el arquero, el famoso arquero, el mejor arquero de Europa en ese momento, en 1971, entrenó el Botafogo de Brasil. y también un detalle.